Los Cimarrones de Sonora debutaron en casa ante el Zacatepec, un equipo aguerrido de la Liga de Ascenso y lo hicieron con empate a uno con una gran actuación del portero Armando Navarrete de los Cimarrones, sin duda alguna de los mejores arqueros que hay en el momento en la Liga de Ascenso. Y también aquí la nota es que cuando tu portero celebró el partido es porque la defensa y los medios también estuvieron mal. Los Cimarrones empiezan con empate a uno, suman su primer punto en esta nueva aventura de la Liga de Ascenso en un buen partido de fútbol donde estuvieron respaldados por más de 5 mil aficionados, esto en el Estadio Sonora y próximamente van a recibir a los Coras de Tepic. ¡Gracias!